Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Hoy andamos aquí en la ciudad de Los Ángeles Vamos a hacer ese jalecillo Vamos a hacer unos parches con la máquina Ahorita van a ver Vamos a hacer unos parches Ahí está uno Ahí anda el güero en cortiza con la tocladora Vamos a ver lo que vamos a hacer Bueno amigos, un parchecito que vamos a hacer el día de hoy Acá estoy llamando por viento Miren más, qué chulada Miren más, qué chulada Miren más, qué chulada amigos Es lo que vamos a hacer ahora Ahí llegó ya la morena, bien caliente amigos Miren, ahí está bien perrona Acá tenemos otro parche Ahí está otro parche Aquí está la maquinita perrona Aquí anda el primo ya listo en la maquinota Miren amigos Ahí anda Vamos a aventar de volada Ahorita van a ver Muchos nos vemos amigos Muchos nos vemos amigos Aquí anda mi amigazo Mi amigazo El chilas Miren más Bien enmascarado El corona El corona Así andamos acá todavía en California amigos Miren más, qué chulada Nos vamos a sentar ahorita un parchecito Ya está la poderosa Le cerré los vidrios Pero le dejé la puerta abierta amigos No, me la están polviando Hay que cerrarla Miren más amigos Qué chulada Qué polvaderón Cada vez traemos Eres nomás Con la computadora Pero es que hay estos parqueaderos De aquí de Del área de Los Angeles Amigos Están todos Todos descuidados Miren más Un pingo de tierra Miren más Para acabar de fingar Miren más Quieren hacer puros parques Miren Lo que vamos a hacer Puros parquesitos Pero no Así es Bueno Ahorita van a ver La maquina La maquina Amigos La mochila La maquina La maquina La maquina La maquina Miren amigos Qué chulada Ya llegó la loncherita Miren La mandamos pedir A A domicilio Ahora miren Ya llegó Ahorita vamos a ver A ver qué Qué trae la loncherita Amigos Miren Así es como Como agarramos La comidita Acá en Los Angeles California Amigos Ahorita van a ver Nomás que acá Andan el mosco ¿Dónde está el mosco? No me va a picar el cabrón Ay aquí andan elón Casi me pique Ese mosco cabrón Déjame voy Le corro Para acá No me va a picar ¿Usted trae ese o no? Yo lo premo ¿Ya? ¿Usted trae el drum? No No Aquel lo trae ¿Cuántos dólares? ¿Cómo valen la su cuenta? Dos por dos dólares Dos por dos dólares ¡Ay! México te las da Un pizza Especial A veinte por cuatro A cinco cada una La especial A veinte por cuatro ¿Qué les va a dar eso? Agarren la grande ¿Qué les va a dar eso? A ver No más Y tú no me la va a dar Las coconas del año Y tú no me la va a dar eso A YouTube A YouTube ¿Tú? ¿Tú no me la va a dar eso? ¿Tú no me la va a dar eso? Sí, me la va a dar eso Ok Miren amigos Qué chulada de lonchera Aquí es donde nos surtimos Para comer amigos Lo mandamos a que buscara una lonchera Miren lo que nos trajo Lo bueno que sí sirve Es de mosca Para los mandados Amigos Vamos a ver Qué agarramos aquí Amigos Ahorita nos vemos ¿Qué es eso? Un steak sandwich A ver Miren más amigos Lo que se come aquí En California Amigos Por eso estamos bien gorditos Ahí están Ahí están Ahí están Aquí están los chiles perrones ¿Dónde sirven? Unos de mosca Miren ¿Qué tal dejo? A ver A ver Ahí están las sillas ¿Qué chicas a correr? ¿Dónde? Miren más amigos Qué chulada de comida Chicharrón con pelo ¿Con qué? Chicharrón con pelo ¿Es de puerco o de puerca? Chicharrón con puerca Chicharrón con puerca Aquí está el primo comiendo como ya en México Su coca Y sus doritos Chicharrón con puerca Chicharrón con puerca Chicharrón con puerca Chicharrón con puerca Ahí viene el güey No, no vamos a ir a estar longe ¿Dónde está? Ya lo miré No se mire Hasta allá Hasta allá Ya lo mandamos para que nos traiga un docesón Ahorita viene Ya nos traigo a la luchera Ahorita va a ir por un doces Un docesón Ya lo mandamos La otra vez por hamburguesas Así nos trajo Ahí está el video Llegó con las hamburguesas Y completas Miren amigos Acá anda mi suegro Miren cómo se traspasa el hombre Miren Miren Unas gorditas Compusas Eso es todo Eso es todo Miren Miren A ver cómo viene A ver si viene caliente Miren Miren Bien caliente Eso es todo Y ahorita se va a lanzar otra vez A la planta de asfalto A traerse otro troquecito Para cabalar este cuadrito Miren Este cuadrito es uno que ya nos hace falta Ya hicimos lo demás Los otros parches Ahí está Ahí está la maquinita perrona La rola Tractorzón Y ahorita va a ir por otro Estando el primo En chinga Ya nos trajo el bote de tag De pegamento Para el asfalto Órale Se lo entrelleva este hombre Ay 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 Tendolo aquí Bueno Ahorita le vamos a dar ese parchecito amigos Ya para irnos Apenas son las 10 de la mañana Aquí en Los Ángeles California Y está haciendo un caloronazo Amigos Estamos como a 90 Como a 90 grados de temperatura Veo un caloronazo bueno Nomás ahorita que se avienten El lonchecito Acá los camaradas Ahorita le vamos a dar amigos Ahorita van a ver Ahí va el jalecito amigos Miren el tractor en chinga Miren 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 Es muy profundo Muy hondo Lo malo que Ahora es sábado Y los sábados cierran Temprano las plantas Aquí amigos A las 11 cierran todo Y ya van a ser las 11 Y creo que ya no más va Va este A llegar un troque No más Pero se me hace muy sospechoso el jale amigos Se me hace que no nos va a alcanzar Creo que lo van a tener que Dejar pendiente hasta el lunes Bueno Ahorita vamos a ver A ver si A ver si nos alcanza amigos Ahí anda mi suegro en chinga En la rola miren Buen perron Lo que pasa es que este hoy estaba muy profundo amigos Tenia como Como 7 pulgadas de profundidad Y ya levantamos un troque pero Pero creo que no nos va a funcionar Ya que nos va a hacer falta poquito más Bueno Ahorita nos vemos amigos A ver que pasa Eres chinga con la planchota Es 3 meses así No más La pura legata del güero Que bajo es caído Después de mayor Toma planchero Que bajo es caído Ya no traen nada de planchero Que bajo es caído El güero Ya no traen nada de planchero Después de ser el encargado de la compañía Ya no traen nada de planchero Yo como a planchero vale 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 Dejarle amigos No más Que Tenemos una falla técnica Ahora con la máquina Como siempre Se nos chingó la La llanta de la maquinita Y no camina ya Ahora lo tenemos que estar jalando A la mexicana con una cadena Ahí va jalándolo Acá ya han hecho con el tractor Pero bueno Como buenos mexicanos Nos lidiamos Ahí va jalando Miren amigos Saben que en este canal siempre tenemos fallas técnicas ¿Verdad chiles? Pero como buenos mexicanos Para todos tenemos solución Y ahí la llevamos Ahí va Ahí va quedando el jalizón Ahorita nos vemos A ver que más nos pasa amigos Ahí va el jalizón Ya casi Ya casi me lo echamos Nada más que está haciendo un calor Aquí en Los Ángeles amigos Y aquí Aquí donde andamos No hay ni una pinche sombra Nada más Nada de sombra Un chiquito Calornazo Estaba falta que llegue el otro troquecito A ver lo llevamos amigos A ver que pasa Jale amigos Miren Que chulada nos quedó Ahí está completito Y el parche Este Miren nomás Vamos a andar A darle una limpiadita Para allá Miren nomás Que chulada Miren nomás Ahí quedó el jalizón Ahí quedó listo El jalizón amigos Aquí está mi suegro Aquí está mi suegro Aquí está mi suegro No más esperando A ver quién le invita una cerveza Jajaja Jajaja Bueno amigos Que chulada Como está Que caliente La brea Como maderón Cabrón Miren nomás Aquí está un poquito De caliente Miren nomás Miren nomás Amigos Está hirviendo Esta madre Miren nomás Y aquí Aquí en la sábia Le está haciendo un calor Y luego la brea Bien caliente Y aquí nomás Que chulada Bueno que ya quedó el jalizón Ahí está Ahí están los parchecitos Miren amigos Ya quedó este desmadre No es que no vamos Aquí en una fábrica Donde Aquí en esta fábrica Sin café Acá en Los Ángeles California amigos Pero miren Ahí está el jalizón Bueno amigos Nos hagan los dos Para la otra amigos Cuídense Adiós 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 Adiós